Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Karina y el día de hoy les voy a preparar un rico puré de papa muy sencillo y muy fácil de hacer. La verdad les va a quedar muy rico, es así como cremosito que se puede acompañar con cualquiera de sus alimentos como una guarnición. Los invito a que lo preparen conmigo. Los ingredientes que vamos a utilizar para realizar nuestro puré de papa son 3 litros de agua 4 papas de tamaño mediano 4 cucharadas de mantequilla sin sal 4 cucharadas de sour cream o crema ácida si no tuvieran esta crema pudieran utilizar media crema 1 cucharadita de sal 1 cuarto de cucharadita de nuez moscada y 1 cuarto de taza de leche Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a hervir o a cocer nuestras papas las vamos a poner desde el principio antes de que hierva nuestra agua más o menos yo le calculo una papa aproximadamente por persona para que quede bien en este caso pues mis papas son muy chiquitas entonces ahí las vamos a dejar hervir por aproximadamente 40 minutos a ver si ya están y si, el cuchillo ya entra perfectamente resbala muy bien, no se queda atorada eso quiere decir que nuestras papas ya están listas entonces las vamos a sacar para pelarlas y empezar a hacer nuestro puré bueno, aquí ya tenemos nuestras papas, ya están cocidas y ahora lo que vamos a hacer es pelarlas aquí todavía está caliente la papa pero fíjense que fácil va a ser pelarlas le va a desprender la cáscara, se le desprende la cáscara muy fácil las vamos a pelar y ya procederemos a realizar lo que es nuestro puré de machacar bueno, como pueden ver aquí ya tenemos nuestras papas peladas y ahora lo que vamos a hacer es que con ayuda de un machacador de frijoles las vamos a hacer puré así nada más las vamos a aplastar, apachurramos y se van a desbarotar y así las vamos a ir apacharrando, apachurrando, apachurrando hasta que queden bien, bien, bien hechas puré es muy fácil porque sí están bien, bien cocidas si estuvieran un poco crudos, pues no se pudieran machacar aquí ya tenemos bien, bien hecho nuestro puré ya están bien aplastadas nuestras papas ya están bien machacaditas y aprovechando de que las papas todavía están calientes le vamos a agregar aquí nuestra mantequilla para que se derrita con el calor que tienen las papas ya que estas todavía están bien calientes y se va a empezar a derretir fácilmente la mantequilla se va a incorporar ustedes se la pueden agregar ya derretida si gustan pero a mí me gusta que se vaya desbaratando junto con con el calor de las papas porque así pues sigo machacando las papas y se va integrando el sabor de la mantequilla una vez que ya incorporamos bien lo que es la mantequilla a nuestro puré le vamos a ir agregando un poquito de sal la sal va a ser a su gusto, que tan salado les gusta yo aquí agregue una cucharadita y en lugar de utilizar pimienta en esta ocasión yo voy a utilizar un poquito de nuez moscada en polvo que también le va a dar muy buen sabor solo un poquito porque la nuez moscada si es un poquito fuerte y el ingrediente que vamos a utilizar para darle esa textura cremosa pues es crema pueden utilizar media crema también en este caso es crema ácida eso lo vamos a revolver bien, 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 bien lo vamos a ir revolviendo, revolviendo, revolviendo y le va a ir dando esa textura cremosa que estamos buscando en esta puré aparte de que le da un sabor también muy rico también le vamos a agregar un poquito de leche no mucho, nada más un chorrito y vamos a revolver muy bien para que se integren todos nuestros ingredientes si se dan cuenta, vean como como la textura del puré va cambiando ya se ve súper esponjocito muy cremoso si ustedes lo quieren más cremoso todavía pues le pueden ir agregando un poco más de crema y un poco más de leche hasta que le dé la consistencia que ustedes buscan yo en este caso, así como le acabo de... los ingredientes que le acabo de poner para mí ya está perfecto esta es la consistencia que yo estoy buscando pero si ustedes lo quieren todavía más cremoso después de agregarle un poquito más de leche o un poquito más de crema y listo así quedó nuestro puré de papa bueno, pues ya tenemos terminado nuestro puré esto es... así quedó nuestro puré vean como se ve no sé si lo alcanzan a ver se ve delicioso y vamos a ver qué tal sale mmmm muy, muy rico si tienen niños o sus hijos les va a gustar mucho este puré y a su esposo y a quien invito a estar a comer mmmm bueno pues si les gustó mi receta los invito a suscribirse a mi canal y que le den like gracias ¡Gracias! ¡Gracias!